Y vamos a ver hoy Jasmine Schuller que nos va a enseñar en tiempo para aprender. Hoy me hace feliz compartir con ustedes, me hace feliz, feliz Día de los Niños y me hace feliz que soy aguanosa. Como lo dijo Néstor Armando. Ay, se aprendió muy bien la lección. Yo estoy muy feliz de verte, lo que nos has enseñado ha sido un éxito, pero estoy triste porque es la última vez por ahora. Este programa, yo no sé cuánto tiempo va a seguir y seguramente más adelante volveremos a tener a Jasmine por acá, ¿cierto? En nombre de Dios esperemos que así sea de verdad. Quiero darle las gracias hoy a todo el equipo de Televid, en especial a Tatiana por haberme tenido en cuenta, por haberse acordado de mí después de tanto tiempo. A John, a Anita, a ustedes dos, gracias, gracias por permitirme llegar a la casa de cada uno de los televidentes y dejar un poquito de esto que tanto con amor yo he aprendido de otras personas. Ella habla de Tati porque Tatiana Díaz, la directora de Enhorabuena, que está en su casita viendo el programa Apapachando a Luciana, fue la que me recomendó. Claro, invitados de este semá, yo dije, mi Tati me ayuda con su base de datos de Enhorabuena y acertó con la recomendación. Tengo una inquietud. Jasmine, ¿cómo se llaman esas otras dos muñecas que tienes atrás? Bueno, les cuento, esta es una, es una muy especial para mí porque mientras estuve presentando mi programa de manualidades, me la regaló una seguidora que la hizo a mano. Y esta yo la hice en Perú y estas son las muñecas, creo que esta, esta la hice en Perú. Qué bonitas, están preciosísísimas. Jasmine, como digo yo, manos a la obra, ¿qué nos vas a enseñar hoy a elaborar? Bueno, hoy los votos ganaron porque trabajáramos este proyecto que a mí me encanta, que es el reciclaje, y nos ayuda también como a distraernos un poco porque es una especie de rompecabezas. ¿Qué nos va a ayudar mucho? Que durante esta semana vimos cómo elaborar nuestra lámpara en papel higiénico, así que prácticamente vamos a necesitar lo mismo. Aquí tenemos el vasito, papel higiénico, un poquito de pegante con cola. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar exactamente igual que hicimos, pero esta vez solo vamos a utilizar una hojita y la vamos a pegar. Acá. ¿Sí recuerdan el paso a paso de la lámpara? Sí señora, claro que sí. Me recuerdan los materiales que vamos a usar hoy, que vamos a mostrar. Entonces el pantallecito de los materiales antes de que continúes. Los materiales para esta manualidad que nos enseña Jasmine Schuller hoy son los siguientes. Botella decorada con CDs, botella o frasco de vidrio reciclable, papel higiénico, colbón escolar, pincel, agua, tijeras, CDs, escarcha o pinturas metalizadas decorativas. ¿Sabe cómo le decimos a la escarcha aquí en Medellín? Mireya. Sí, estás muy apaisada querida Rolita, Jasmine, escarcha o Mireya. Muy bien, ahora sí sigamos entonces con el proceso. Bueno, aquí entonces ya habíamos tomado nuestro frasco, limpiarlo previamente bien con alcohol y vamos a colocar nuestro papel higiénico y vamos a mojar poquito, dándole un poquito de textura. ¿Esto para qué? Para que cuando vayamos a hacer el siguiente paso nos dé un soporte. Igualmente que en la lámpara, esto debemos dejarlo secar unas tres horitas. Perfecto. Ya después tenemos nuestro CD. Si esto lo van a trabajar con niños, es mejor que este paso lo haga un adulto porque vamos a utilizar un bisturí. Hay algunos CDs que se dejan trabajar, otros no, así que hay que tener cuidado. Yo voy a tomar aquí mi CD, voy a tomar mi punta y voy a hacer esto. A ver. Aquí. Ah, es que el CD se puede abrir en dos, yo no sabía. Exacto, aquí lo abrimos en dos y ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a comenzar a cortarlo. Sí, porque es demasiado grueso y difícil de cortar si no está partido en dos. Exactamente, lo cortamos preferiblemente que nos quede así como en figuritas triangulares, que queden muchas pequeñitas. Luego de que ya tenemos cortadas, yo aquí tengo ya algunas cortaditas, vean cómo quedan. Ajá, súper. Vamos a empezar entonces a pegar. Yo aquí ya adelanté un poquito, miren cómo se ve de lindo. Venga, esos visos de colores diferentes, ¿cómo se logran? Eso se los da el CD porque mira que cuando nosotros lo cortamos, el CD trae aquí como un papelito. Hay que cortar con un mirado para no despegar el CD. O sea, eso es de origen del CD, esos visos de colores tan bonitos. Ah, ok. Sí, él trae como un papelito, de hecho el papelito se puede quitar y cuando lo quitamos nos quedan solo moraditos, pero como un moradito transparente. Perfecto. Entonces ya después ya se había secado el papel pegadito al frasco de la manera que nos indicaste y ahora empezamos a pegar de qué manera esos pedacitos, retazos de CD, por decirlo así. Aquí tomamos, mira, vamos a empezar a colocar nuestro colbón aquí y empezamos a ubicar, esto es como hacer un rompecabezas, como buscar la que mejor se ajuste. Sí. Entonces voy acá y la pego aquí y voy construyendo, voy construyendo mi figura. Aquí voy con otra. Esto es de mucha paciencia. Sí, como tú dices, como un rompecabezas. Exacto. Vamos repitiendo el mismo proceso y miren, si ven que aquí nos están quedando como unos espacios blancos que se ve el papel higiénico, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, cuando ya tenemos terminado todo este proceso, en esos espacios vamos a tomar el pegante y con un pincel delgadito vamos a empezar a rellenar estos espacios de esta manera. Ve como si fuera un vitral. Sí. Exactamente, miren, aquí, lo llenamos y lo lleno. Cuando esto ya está así, vamos a tomar nuestra Mireya o nuestra escarcha, a mí me gusta mezclar aquí colorcitos, y vamos a empezar a colocar de esta manera. Entonces, rellena esos espacios con la Mireya o escarcha. Qué maravilla, qué bonito. Y mira que es un color como más bien oscurito que como que hace resaltar los trozos de cidil. Exactamente, esa es la idea. Aquí miren que yo estoy utilizando la escarcha o la Mireya, pero aquí yo utilicé en este un material que parece como piedritas que se utiliza para decorar el pesebre, para decorar esas materitas que vienen como con piedritas y arena de colores. Ajá, qué bonito. Entonces, va de acuerdo a la creatividad. O sea, que no tengo ninguno de los dos. Que no tenemos ninguno de los dos, le colocamos la pintura metalizada en los bordecitos con mucho cuidado. Mira, aquí entonces, ya está listo, mira. Y aquí nos van a quedar sobre la superficie de algunos cuadritos metalizados. Con un pincel medio húmedo, vamos a comenzar a limpiar en forma circular. Así, esto lo hacemos cuando se evite aquí. Muy bien. Y mira cómo va quedando. Va quedando espectacular y el resultado final es más o menos como la botella que tú tienes ahí al lado, ¿verdad? Exactamente, es algo muy fácil, es bastante creativo. Vamos a recuperar esos CDs porque hoy en día pues ya la tecnología nos ha llevado a que todo es por internet, por USB, ya no los usamos. Y qué bueno que los podamos pues coger para decoración. Mira que es muy bonito. Oye, me diste la mejor idea para desde ya pensar en los faroles para el 7 de diciembre. Pues sí, mira qué buena idea. Con ese acabado. Claro que sí. Pero entonces ya no le echaríamos entre los pedacitos del CD algo que opaque, sino dejamos una transparencia. Habría que hacerlo con el vasito o el frasco y no ponerle nada, ¿cierto? Para permitir que salga la luz. Tal cual porque cuando le colocamos el papel higiénico que mira que queda acá, el papel higiénico da un efecto vitral. Y al colocarle la luz adentro, va a ser igual que la lápara que nos va a mostrar como figuritas, entonces se va a ver aún mucho más bonito. Pues hermano, empiece ya, empiece ya. Sí, hay buen tiempo. A elaborar sus vasitos porque tenemos tiempo. Yasmín. Mira, te voy a decir un... Que empiece rapidito porque dijo que va a ser camiseta, que va a ser botella, que va a leer libros, que va a ser faroles. Mi amor, empiece ya porque lo va a coger la tarde. Me estás retando y yo mejor dicho, prendo empujado. Vas a ver que te voy a traer la semana entrante mi camiseta con la estrella aquí y voy a empezar a hacer los faroles. Pues no ve, usted no, es que se afeitó, se quitó la barba y el bigote, Yasmín, porque lo retaron esta semana a un invitado. Juan Pablo te mandó la foto. Ah, no, no he mirado, no he mirado el celular, voy a mirar a ver. Pues yo le voy a escribir porque no nos ha mandado la foto. Ahí está. Yasmín, antes de irme quiero saber si les puedo contar una cosita rápida. Bueno, imagínense que se unieron los artesanos a nivel internacional y crearon la primera feria virtual. Así que los invito para que vayan a mis redes sociales. Yo voy a estar hoy a las 7 de la noche en vivo representando a Colombia. ¡Upa! Les voy a enseñar a hacer flores con cubetas de huevo, así que conéctense en mis redes sociales y apoyen a los artesanos de Ecuador, de Perú, de Venezuela, de México y por Colombia. Y vamos a estar hoy firmes frente al cañón en esta primera feria virtual. ¡Qué honor! ¡Te felicitamos! ¡Qué rico! Y también queremos a esta hora felicitar a esa televidente juiciosa que aprendió más que cualquiera de tus enseñanzas de todas estas manualidades y que se va a ganar ese kit que tú nos dijiste con elementos importantes para la elaboración. ¡Míreme esta hermosura! ¡Sara Cortés Carvaja! ¡Qué Sara! ¡Qué divina! ¡Mire cómo le quedó de hermoso esa camiseta! ¡Bien, mire! También el florero con las florecitas. Pues esta hermosísima niña se ha ganado el kit de materiales que ahí está, que Jasmine Schuller le va a hacer llegar. Internamente le van a tomar ya sus datos y le van a hacer llegar ese kit. ¡Sarita, felicitaciones! Hay que aprovechar el tiempo en cuarentena y hacer manualidades. Es una excelente alternativa. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones, Carita! Mira, aquí está tu detalle y lo tenemos para el envío. Muchas gracias, felicidad del niño para ella. ¡Qué linda que, como les decía ayer, esto nos llena el corazón! Los invito también para que se suscriban a mi canal de YouTube, Jazz Schuller Art, para que aprendan mucho. Y mis redes sociales, pues ahí están en pantalla. Yo los espero con el mayor amor del mundo para compartir más arte. Tan bonita a las siete de la noche. ¡Hemos aprendido contigo! ¡Te hemos disfrutado! ¡Y hemos gozado! ¡Te hemos cogido mucho cariño, mucho aprecio! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ponete el abrazo, pues! ¡Autoabrazate, querida bendita! ¡Eso, querida bendita! ¡Me gusta eso! ¡Ay, querida bendita! ¡Es que somos más países que el arepa! ¡Dios mío! ¡Ozeme! ¡Y seguimos aprendiendo!